En tu nombre, en tu nombre Quiero un veneno más amado que el ayer Solo invocarte, voy a guardar ti también En tu nombre, en tu nombre Cuando te busco en la ciencia, cuendo de nosotros En tu nombre, en tu nombre Cuando te busco en la ciencia, cuendo de nosotros ¡Suscríbete al canal!